Llegamos al momento de la entrevista en esta emisión de Enlace Caribe. Yo, como siempre, recibiendo a invitados de lujo en este espacio. Quiero darle la bienvenida a dos invitadas que me acompañan hoy. En las últimas horas hemos estado muy al tanto en las redes sociales sobre lo que ha estado ocurriendo en Casa de las Américas relacionados con el taller de estudio de latinos en Estados Unidos, este programa de estudio que lleva a cabo nuestra importante institución, Casa de las Américas. Y me acompañan en este momento estas dos invitadas, Ana Castillo, importante escritora, poeta, chicana, y Ananiria Albo, especialista de este programa de estudio de Casa de las Américas. Muchísimas gracias por llegarse hasta el estudio multimedial. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Ana, qué bueno tenerla en Cuba, qué bueno disfrutar de este panel sobre su obra. Ábreme un poquito, ¿cómo se sintió? Pues para mí es como un sueño ya hecho realidad después de tantos años. Yo llevo como, yo creo, medio siglo como escritora, poeta. Yo empecé muy joven. Mi mamá decía desde que empecé a escribir, escribía poesía, pero decidí como a los 19 años por ahí. Pero desde entonces yo conocía de la Casa de las Américas, entonces ya imagínate 50 años esperando poder llegar y platicar y tener un intercambio. Y entonces para mí ya es una cosa más que puedo decir en mi vida ya, ya lo he vivido. Y estoy muy agradecida con las personas que organizaron aquí, allá, y más allá, y hasta los dioses que coordinaron con nosotros, porque ya saben que tratamos de venir en otra fecha anterior. Y nos hacían regresar la segunda vez, otra vez, entonces con mucha determinación al último llegamos aquí. Pues qué bueno, qué bueno continuar de esta manera, atrayendo importantes escritores latinos, este programa de estudios, Ana Niria. Sí, el programa de estudios que se fundó en el 2009 responde a una idea de Roberto Fernández Retamar, el anterior presidente de la Casa, poeta, ensayista, que tenía muy clara la importancia de visibilizar la labor de los escritores, artistas e intelectuales de origen latinoamericano y caribeño que residen en los Estados Unidos. Es un proyecto que responde también a aquel momento en que un escritor chicano gana por primera vez en 1978, Rolando Hinojosa, el premio Casa de las Américas, y la institución dice, algo está pasando dentro de los Estados Unidos. Y ese algo es que había una población creciente, además, de personas de origen latinoamericano y caribeño, haciendo arte y literatura de una manera, además, contestataria, porque hablar de escritoras y escritores chicanos, escritores y escritores latinos en los Estados Unidos, es hablar de una historia de contestación, de una historia de revolución, por decirlo de alguna manera. Revolución en el lenguaje, revolución en la estética, revolución en casi todo lo que amerita un análisis de la literatura en específico de estas comunidades. Siempre ha habido un enfoque socio-histórico, desde la cultura. En el caso de su obra, Ana Castillo, ¿cómo usted ha reflejado estos temas? Bueno, comenzando con que de muy jovencita, de adolescente, empecé a tener concientización del hecho de que nacida de una madre indígena mexicana, estaba en Chicago, mis hermanos mayores trabajaron en los files, sabemos de la historia de mitad de México que se fue a los Estados Unidos, entonces había una población muy grande de gente de ascendencia mexicana que siempre ha estado allí. A pesar de eso, no teníamos derechos, se prohibía hablar en español, en el trabajo, en la escuela, había mucho prejuicio. Yo nací y crecí en Chicago. En esos tiempos había demasiado prejuicio contra la gente morena, de test morena, no importaba de dónde llegaban y quiénes eran todos. Y entre ellos también a veces había esa tensión. Yo para cuando me voy a, me recibo de la universidad y me voy a California a trabajar con César Chávez y pensaba en ese tiempo, ese es el camino que debería de llevar, escribiendo un poquito de poesía. Escribíamos para uno, para el otro, para la comunidad de nosotros. Si escribíamos en inglés no era porque pensábamos que la gente blanca o el dominante grupo iba a estar escuchando o les importaba, era porque se prohibía el inglés, el español en las escuelas y nos enseñaron a escribir solamente en inglés. Yo escribo en ambos idiomas porque mi madre me enseñó a escribir desde chiquita en mi casa, el español. A pesar de eso, seguimos siendo bilingües, seguimos con esa determinación y yo tengo la bendición de ser parte de esa generación que llegó a ver los cambios con mucha lucha, siempre haciendo lo que se puede hacer, siendo maestros, siendo activistas, siguiendo escribiendo y hablando y haciendo muy francos con nuestra posición. Pues yo le agradezco a las dos que se hayan llegado hasta el estudio multimedial. Yo sé que usted sobre todo ha tenido una apretada agenda y le agradezco también porque sé que ahora tenemos parte, una muestra de la obra de Ana Castillo en la Biblioteca de Casa de las Américas, ¿verdad que sí? Entonces, gracias otra vez por llegarse hasta el estudio multimedial. A ustedes, con mucho gusto. Y nosotros continuamos en esta emisión de Enlace Caribe.